Bueno querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla un nuevo conocimiento, sea de la biología o sea de la química. Hoy vamos a aprender un tema que es muy importante y es un tema que todos los seres humanos debemos de conocer. ¿Y de qué se trata? Vamos a hablar acerca de cómo es la reproducción en el ser humano. Este tema para verlo no es necesario que tengas un examen o que tengas un taller, es algo que todos debemos de conocer. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? Pues vamos a conocer en detalle cómo es y cómo funciona el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Y vamos a conocer cómo es el desarrollo embrionario, desde la fecundación hasta el nacimiento. Y si nos queda un poco de tiempo hablaremos acerca de cuáles son algunas de las enfermedades de transmisión sexual y cómo prevenirlas. Sin embargo, antes de hablar de la reproducción en el ser humano, es importante que tengamos en cuenta tres aspectos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender mejor cómo es este asunto de la reproducción. Miren, primer aspecto, ten en cuenta que la reproducción en los seres humanos es de tipo sexual. ¿Qué significa? Eso quiere decir que se necesita de dos progenitores, el macho y la hembra. El macho va a portar los gametos masculinos y la hembra, en este caso la mujer, va a portar el gameto femenino. Primera consideración. Segunda consideración, debemos de tener en cuenta que la fecundación en los seres humanos es de tipo interna. Eso quiere decir que el óvulo y el espermatozoide no es como los peces que se unen por fuera de la madre. En el caso de los seres humanos, el óvulo y el espermatozoide se van a unir dentro del aparato reproductor femenino. Por eso la fecundación es interna. Y la tercera consideración que debemos de tener es que los seres humanos estamos formados por 46 cromosomas. Cada una de las células que tenemos en nuestro cuerpo. Esos 46 cromosomas contienen la información genética de nuestro padre y de nuestra madre. Pero recordemos que solamente hay una clase de células que no tiene 46 cromosomas, sino que tiene la mitad, 23. ¿Cuál es esa clase de célula? En el caso del hombre es el espermatozoide y en el caso de la mujer es el óvulo. Más adelante vas a entender por qué es importante que ocurra de esta manera. Entonces, para empezar a hablar acerca de la reproducción en el ser humano, vamos a empezar hablando acerca del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino tiene dos funciones importantes. ¿Cuáles son esas dos funciones? Mire, la primera función es producir espermatozoides. Recordemos que el espermatozoide es el gameto masculino y contiene la información hereditaria del padre. Otra función importante y es que tiene la función de producir testosterona, que es la hormona masculina. Luego hablaremos un poco de ella en detalle. ¿Qué partes van a conformar el aparato reproductor masculino? Recuerda que el aparato reproductor masculino está conformado por las partes externas y por las partes internas. Las partes externas que tiene el hombre en su aparato reproductor son dos. Tenemos en este caso el pene, que es el que estamos viendo acá, y tenemos esta bolsita que recibe el nombre del escroto. ¿Qué es el pene? El pene es el órgano copulador. ¿Copulador por qué? Como la fecundación en el ser humano, como lo dijimos al principio, es interna, es importante que el aparato reproductor masculino, en este caso el pene, se ponga en contacto con el aparato reproductor femenino. Es más, debe de introducirse porque esa forma se caracteriza que los óvulos y los espermatozoides se puedan unir dentro de la madre. A eso se le conoce en biología con el nombre de copulación. Pues en la práctica la gente le pone otros nombres, pero en biología lo vamos a llamar copulación. Entonces, ¿es el órgano copulador? ¿Es el órgano de la micción por qué? Porque a través del pene nosotros orinamos. Y es el órgano de la excitación erótica, porque el contacto del pene hace que el hombre sienta excitación. Y esa excitación es importante ¿por qué? Porque eso hace que el hombre se sienta impulsado a conseguir o a tener relaciones sexuales con una mujer. ¿Y cuál es la importancia de eso? Pues la importancia de eso es de que de esa forma es como nosotros nos vamos a reproducir. ¿Qué partes van a conformar el pene? El pene está formado básicamente por lo siguiente. Esta parte que tenemos aquí recibe el nombre de la base. Y la cabeza que tenemos aquí recibe el nombre del glande. Como usted puede notar tiene una forma como de flecha. Tiene una forma como puntuda. ¿Por qué? Porque de esa forma se va a introducir más fácil por el orificio vaginal que si fuera cuadrado. Por eso va a tener esta forma. Y va a estar cubierto por una telita, podemos verlo en la imagen. Esa telita que lo va a cubrir al glande porque es bastante sensible recibe el nombre del prepucio. Dentro del pene nos vamos a encontrar con estos espacios que usted da aquí de color rojo. Son espacios semivacíos y se les conoce con el nombre del cuerpo cavernoso. Cuando el hombre entra en excitación, el cerebro por medio de la hipófisis va a mandar una señal. Y esa señal química por medio de hormonas va a hacer que la sangre se concentre en el pene. O sea, llegue más rápido al pene que a otras partes del cuerpo. Eso hace que se llenen los cuerpos cavernosos, hace que el pene aumente de tamaño. También hace que se ponga duro y que cambie de posición de estar flácido. Mirando hacia abajo, pues ¿qué va a hacer ahora? Pues se va a elevar y va a quedar mirando hacia arriba. ¿Y esto por qué es importante? Porque esa forma va a ser más fácil la copulación que si él estuviera flácido. Por eso es importante la erección y por eso es importante que existan los cuerpos cavernosos. ¿Qué otra cosa nos encontramos en el pene? Atravesando el pene hay un conducto del que hablaremos ahora. Ese conducto se llama la uretra. Y a través de allí va a salir el líquido seminal junto con los espermatozoides. Y por ahí también se va a expulsar la orina al exterior. ¿Cuál es la otra parte externa? La otra parte externa que tenemos es esta bolsa que está aquí. Se llama el escroto. Y sirve para guardar y proteger al testículo. Y además lo va a mantener en una temperatura que es inferior a la del cuerpo. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto va a facilitar la producción de espermatozoides. Esos son los órganos externos. Ahora, ¿cuáles son los órganos internos? Para que te lo puedas aprender fácil, Miguel. Vamos a tener cuatro glándulas y cuatro conductos. ¿Cuáles son las cuatro glándulas? La primera son los testículos, que también se le conoce como la gonada masculina. La segunda es la vesícula seminal, la próstata y la glándula vulvoretral. Y el sistema de conductos está conformado por el epididimo, por el conducto deferente, por el conducto eyaculador y por la ureta. Vamos a hablar acerca de cada uno. Empecemos hablando acerca de los testículos de la primera glándula. Entonces, los testículos tienen una forma ovalada y se encuentran protegidos dentro del escroto. Por dentro, si miramos un testículo internamente, está conformado por unos conductos, unos pequeños vasitos. Estos vasitos que están aquí reciben el nombre de los túbulos seminíferos. ¿Y por qué? Pues porque van a producir semen. Si yo desenrollo un túbulo seminífero, que van a ser muy importantes, y lo parte a la mitad, esto es lo que vamos a observar dentro de él, mire. Nos vamos a encontrar con unas células grandes que usted ve aquí de color verde y se le llaman las células de Sertoli. Ellas se van a encargar de producir nutrientes para los espermatozoides cuando salgan. Estas células que nosotros tenemos aquí en color naranja, reciben el nombre de espermatogonias. ¿Y por qué espermatogonias? Porque es la que va a dar origen a los espermatozoides. Y estas células se van a producir desde el desarrollo envionario. Solamente que ellas se van a quedar como espermatogonias. Pero cuando llegue la adolescencia, es decir, cuando empiecen los cambios en el hombre, estas espermatogonias, algunas de ellas, se van a empezar a convertir en espermatozoides. ¿Cómo ocurre ese proceso? Miren, entonces, supongamos que tenemos una espermatogonia. Bueno, esa espermatogonia va a sufrir una división celular que recibe el nombre de mitosis. En esa división, la espermatogonia se va a convertir en dos espermatogonias hijas. Como se reproduce por mitosis, cada hija va a tener un total de 46 cromosomas. Pero a cada célula hija le va a pasar algo distinto, miren. A la de acá, ¿qué le va a pasar? Va a sufrir un proceso que se llama meiosis, que es diferente a la mitosis. Si tú quieres conocer sobre esos temas, te invito a ver la descripción de este video. Ahí te explica muy bien cómo es la mitosis y la meiosis. Entonces, la primera célula va a sufrir meiosis. En la meiosis, el número de cromosomas se reduce a la mitad. O sea, va a pasar de 46 a 23. Ahora te vas a dar cuenta por qué es tan importante. Y las células que van a salir de 23 cromosomas, esos van a ser los espermatozoides. Y se van a quedar aquí, se van a quedar en movimiento, se van a quedar nadando acá. ¿Y por qué va a tener 23 cromosomas? Porque es que, por su parte, el óvulo va a ser lo mismo. La idea es que cuando el espermatozoide se une con el óvulo, ahí se va a completar nuevamente los 46 cromosomas. Mientras que la otra célula que tenemos allá, sigue siendo espermatogonia. ¿Y por qué es importante? Porque luego ella se va a dividir para hacer lo mismo que hizo su madre. Es decir, para producir espermatozoides y para producir más espermatogonias. ¿Cuál es la importancia de eso? De esa forma se garantiza que el hombre prácticamente produzca espermatozoides durante toda su vida. Ahora, ya se produjo el espermatozoide. ¿Cómo es un espermatozoide? Mire, esto que tenemos aquí es una estructura de un espermatozoide. Está formado por esta cabeza, que como usted puede ver, la mayoría está conformada por el núcleo. Y en este núcleo nos vamos a encontrar con los 23 cromosomas masculinos. Aquí vamos a encontrarnos con un lisosoma que se llama el acrosoma. Y él va a liberar una enzima cuando esté a punto de fecundar, cuando esté cerca al óvulo. Y esa enzima es muy importante porque va a ayudar a ablandar la pared del óvulo, para que así pueda ocurrir más fácil la fecundación. Aquí tenemos un depósito de mitocondrias. Recordemos que las mitocondrias son las encargadas de la energía celular. Y van a dar energía a este flagelo para que ese flagelo se mueva. ¿Y por qué es importante que se mueva? Porque de esa forma se va a desplazar por el aparato reproductor femenino. Entonces ya tenemos el espermatozoide. ¿Qué más tenemos en estos túbulos? Aquí hay unas células que se llaman las células intersticiales. Estas células se van a encargar de producir hormonas masculinas. ¿Y cuál es la hormona masculina? Recuerda que la hormona masculina es la testosterona. ¿Y por qué es tan importante la testosterona? Porque la testosterona es la encargada de desarrollar las características sexuales del hombre. ¿Como cuáles? Hace que la laringe sea grande y de esa forma la voz sea más gruesa. Hace que el hombre desarrolle masa muscular. Por eso somos un poco más acuerpados. Que nos empieza a salir bello en algunas partes de nuestro cuerpo. Como en la cara, algunos en el pecho, en las asilas. Y bello púbico que es el que está cerca a los órganos genitales. Pero también hace que el hombre tenga conductas de apareamiento. Y eso es importante, porque eso es lo que va a hacer que el hombre busque a la mujer para así poder procrear y la especie se pueda conservar y no nos extingamos. Bueno, entonces ya hablamos acerca de los testículos. Una vez que se producen los espermatozoides en esta glándula, en los testículos, van a pasar al primer conducto, que usted ve en azul enrollado. Ese conducto recibe el nombre del epididimo. Y aquí se van a almacenar todos los espermatozoides. Cuando van a salir, cuando el hombre esté en el acto sexual y se produzca la eyaculación, que es la expulsión del espermatozoide, es la expulsión del semen a través del pene. Entonces, en ese momento, los espermatozoides van a salir del epididimo. Y van a pasar a este segundo conducto, que se llama el conducto deferente. Ahora los espermatozoides van por el conducto deferente y van a llegar a la segunda glándula. Se llama la vesícula seminal. ¿Y qué va a hacer esa glándula? Va a producir un líquido que es rico en un carbohidrato que se llama la fructuosa. La fructuosa le va a proporcionar energía a los espermatozoides. Y además, el líquido seminal, que va a salir por acá, ese líquido seminal tiene un pH básico. Y es muy importante porque va a proteger a los espermatozoides de la acidez de la orina. Luego los espermatozoides, ahora ya combinados con el líquido seminal, o sea, ya hay semen allí. Entonces, ese semen va a pasar por este conducto, que se llama conducto eyaculador, y es muy corto. Ahora, el conducto eyaculador se va a conectar con este otro conducto. Este conducto es el cuarto y recibe el nombre de la uretra. Y note que la uretra viene de la vejiga. Y en la vejiga es donde se almacena la orina. O sea, que por la uretra no solamente va a pasar el semen. Recordemos que el semen es la combinación de los espermatozoides con todos los fluidos que se van produciendo, sino que también va a producir entonces orina y líquido seminal. Aquí mismo nos vamos a encontrar con la próstata. La próstata es nuestra tercera glándula. ¿Y qué va a producir la próstata? Va a producir un líquido que va a mantener nutridos y alimentados a los espermatozoides. Y también es ligeramente básico. ¿Para qué? Pues para seguir protegiendo a los espermatozoides de la acidez de la orina. Ahora, cuando pase por esta parte, nos vamos a encontrar con esta glándula que se llama la glándula bulbo-uretral. Esa glándula bulbo-uretral va a producir una secreción pegajosa, un moco. Y ese moco, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a seguir protegiendo a los espermatozoides de la acidez de la orina. Porque recordemos que el líquido seminal tiene que pasar por acá. Y por ahí pueden haber rastros de orina. Entonces va a tener mucha protección. Este último conducto, como usted ve aquí, que es la uretra, ese conducto es lo que va a expulsar el líquido seminal hacia el exterior. Y ahí tenemos entonces las cuatro glándulas y los cuatro conductos del aparato masculino. Ahora vamos a hablar del aparato reproductor femenino. Recuerda que el aparato reproductor femenino tiene tres funciones principales, mire. La primera es producir gametos femeninos, o sea, óvulos. La segunda función que tiene es producir hormonas que van a identificar a la mujer, como la progesterona y los estrógenos. Y por último es dentro del aparato reproductor femenino donde se va a desarrollar el embrión. Allí es donde ocurre el desarrollo embrionario. Pero, ¿cómo es el aparato reproductor femenino? Al igual que el hombre, el aparato reproductor femenino está formado por dos partes. Las partes externas y las partes internas. A la parte externa, en conjunto, se le conoce con el nombre de vulva. Y está formado por los labios mayores que van a proteger todo lo que tenemos acá. Los labios menores que van a proteger, van a cuidar, van a cerrar el orificio vaginal. Y además de eso nos vamos a encontrar precisamente con dos orificios. Tenemos acá el orificio vaginal. El orificio vaginal tiene tres funciones. Primero, por ahí ocurre la copulación. Es decir, por ahí es donde el pene se introduce para dejar los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino. También, por ahí es donde va a ocurrir el parto una vez que se desarrolla el embrión. Cuando llegue el momento de nacimiento del parto, pues va a salir por el mismo orificio vaginal. Y además, por ahí es donde se va a expulsar un líquido que se conoce como menstruación, del cual vamos a hablar ahora. El orificio vaginal aquí tiene una telita que recibe el nombre del imen. El imen es una telita que limita el tamaño del orificio vaginal. Cuando una mujer tiene su primera relación sexual, pues normalmente ahí es cuando se rompe el imen. O sea que ahí se va a producir sangrado y se puede producir un poco de dolor durante la primera relación sexual. A veces el imen se rompe solito por algún deporte, algún movimiento brusco. No es muy usual, pero a veces puede ocurrir. También tenemos otro orificio, además del orificio vaginal, un orificio más arrebita que se llama el meaturinario. El meaturinario es por donde se expulsa la orina. Detrás de ese orificio nos encontramos con la uretra femenina y nos encontramos más atrás con la vejiga. Por ahí es donde se va a expulsar la orina. Y tenemos aquí una glándula chiquitica que recibe el nombre de clíptores. Ese es el punto de excitación femenina. ¿Y cuál es la función? Pues que la mujer también tenga comportamientos de apareamiento. Hace que la relación sexual sea algo placentero y obviamente eso propicia o eso hace que haya reproducción entre los seres humanos. Pues de lo contrario la mujer no se vería interesada en el hombre. Esas son las partes externas. Ahora, ¿cuáles son las partes internas? Lo primero que tenemos es la vagina. En la vagina es donde va a llegar el pene y va a dejar los espermatozoides. Los espermatozoides ahora van a pasar por este conducto que se le llama el cuello uterino. Y luego nos vamos a encontrar con este lugar que recibe el nombre de útero o matriz. Si ocurre la fecundación aquí es donde se va a desarrollar el embrión. Luego tenemos acá unos conductos, se llaman conductos uterinos, pero también se le conoce con el nombre de trompa de falopio. Y al final cada trompa de falopio como si tuviera unos dedos se va a encontrar agarrando dos glándulas. Esas glándulas reciben el nombre de ovarios. Y esa es la gonada femenina. Así como el testículo era la gonada masculina, los ovarios son la gonada femenina. Y si este producía espermatozoides, pues este de acá es el que se va a encargar de producir los óvulos. Ahora viene la pregunta, ¿y cómo se producen los óvulos? Mire, los óvulos se van a empezar a producir desde el mismo desarrollo embrionario de que es un embrión. Solo que cuando se es un embrión en el ovario no hay óvulos. Sino aquí hay unas células que se llaman ovogonias. Así como aquí había espermatogonias, aquí hay ovogonias. Esas ovogonias se van a desarrollar durante el periodo embrionario, pero no se van a convertir en óvulos. ¿Cuándo lo van a hacer? Al igual que el hombre. Eso va a ocurrir solamente cuando llegue la etapa de la pubertad. Cuando la mujer llegue a la pubertad, ahí es cuando las ovogonias van a empezar a convertirse en óvulos. ¿Cómo va a ocurrir eso? Entonces supongamos que llegó la pubertad o llegó la adolescencia. Entonces acá tenemos varias ovogonias. Entonces esas ovogonias empiezan a rodearse de una capa. Esa capa se le conoce con el nombre del folículo. Si lo nota, es azul que vemos aquí grueso. Y básicamente la ovogonia va a quedar dentro del folículo. Cuando está dentro del folículo, esa ovogonia va a sufrir meiosis. Recuerde que en la meiosis el número de cromosomas se reduce a la mitad. O sea, pasa de 46 a 23. Por eso al principio era importante hacer esa aclaración. Entonces va a tener 23 cromosomas. Y esa ovogonia que se ha desarrollado, que ha sufrido la primera meiosis, ahora ya no se le va a llamar ovogonia. Ahora se le llama ovocito primario. Luego ese ovocito primario junto con el folículo van a empezar a acercarse al conducto uterino, a la trompa de falopio. Y la membrana de ese folículo se va a fusionar aquí. O se va a adherir a esta membrana donde está la trompa de falopio. Y de esa forma ese ovocito primario va a ser expulsado al exterior. Cuando eso ocurre, a ese momento se le conoce con el nombre de ovulación. Se dice que ahí la mujer está ovulando. Y el folículo que hace, se va a cerrar, si nota, y va a formar una glándula. A esa glándula se le conoce con el nombre del cuerpo luteico, como usted puede ver allí. ¿Y por qué es importante esa glándula que va a formar ese folículo? Porque ella va a producir hormonas. Va a producir los estrógenos, que es la hormona femenina. Es la que se encarga de desarrollar características femeninas. El crecimiento de los senos, el ensanchamiento de las caderas. Hace que a la mujer le salga vello en las axilas, vello púbico. Y al mismo tiempo va a generar comportamiento de apareamiento. Por eso es tan importante los estrógenos. Pero también va a producir una hormona que se llama la progesterona. Tanto los estrógenos como la progesterona van a ayudar al engrosamiento del endometrio. ¿Qué es el endometrio? Resulta que el útero va a estar rodeado por una membrana. Esa membrana que rodea el útero es muy importante y ya se va a dar cuenta por qué. Esa membrana se llama el endometrio. Entonces, esas hormonas, ¿qué es lo que hacen? Si llega a haber fecundación, si llega a haber un óvulo fecundado, esas hormonas van a hacer que ese endometrio se engruece, y se convierta en la placenta, que es donde se va a desarrollar y donde va a quedar protegido el bebé. Pero entonces, digamos acá. Entonces, cuando el ovocito primario sale, recordemos que el ovocito primario es cuando la abogonia por meiosis se divide. Entonces, ese ovocito primario ahora empieza a moverse hacia acá, en el conducto uterino, en la trompa de falopio, y va a esperar a los espermatozoides. Si los espermatozoides logran llegar acá, para que eso ocurra, el hombre pues obviamente primero debe eyacular y debe eyacular una buena cantidad de espermatozoides, más o menos entre 400 y 500 millones de espermatozoides. ¿Por qué? Porque resulta que muchos espermatozoides se van a perder, se van a embolatar en el camino, se van a morir. Por eso el hombre debe producir muchos espermatozoides, porque para que haya fecundación deben de llegar miles de espermatozoides al óvulo. Ahora usted dirá, ¿y por qué miles no es suficiente uno? Resulta que como los espermatozoides tienen aquí el acrosoma, y esa acrosoma va a botar enzimas digestivas, esas enzimas digestivas son las que van a empezar a debilitar la pared del óvulo. ¿Para qué lo debilita? Para que uno de ellos pueda ingresar. Como quien dice, la fecundación es un trabajo de miles de espermatozoides, para que solamente pueda ingresar uno. Entonces, mientras liberan esas enzimas, se va ablandando esa capa, esa membrana, hasta que uno de ellos entra. Cuando uno de ellos entra, a eso se le llama la fecundación. Y en la fecundación se va a unir el núcleo del óvulo con el núcleo del espermatozoide. Como el espermatozoide tenía 23 cromosomas, y el óvulo tenía 23 cromosomas, ahora vamos a crear una nueva célula, pero ya no va a tener 23 y 23, va a tener los 46. O sea, va a tener la información genética del padre, que venía contenida en los cromosomas, más la información genética de la madre, que venían los cromosomas de los óvulos. Y esa célula nueva, que usted va a ver aquí moradita, recibe el nombre del cigoto. Ese cigoto ahora empieza a bajar por el conducto uterino, ¿hasta dónde? Hasta llegar aquí. Hasta llegar al útero. Y mientras eso ocurre, va a empezar a dividirse internamente, mediante procesos de mitosis, o sea, donde se conserva el número de cromosomas. Se va a dividir en muchas células, y cada una va a seguir conservando los mismos 46 cromosomas que hubieron en la fecundación. Ahora esa mórula, ¿qué va a hacer? Se va a implantar en esa membrana que rodea el útero. ¿Recuerdas cómo se llama? Se llama endometrio. Entonces, cuando la mórula se implanta en el endometrio, ahora va a empezar un proceso. Y es que justo donde se implanta la mórula, ahí se va a formar una membranita que se llama el amnios. Y el amnios va a producir el líquido amniótico. El endometrio se engruesa y va a empezar a formar la placenta. Y otra membranita allí recibe el nombre del corión. Y esa membranita va a empezar a formar el cordón umbilical. Recordemos que a través del cordón umbilical es que la madre le va a pasar todos los nutrientes al embrión. Bueno, entonces, esa mórula sigue dividiéndose. Y va a llegar a otro nuevo periodo que recibe el nombre de gástrula, a otra nueva etapa. La gástrula va a estar formada por tres membranas. Una se llama el endodermo, que es la membrana interna, el mesodermo, que es la media, y el ectodermo, que es la membrana externa. A partir del endodermo, que es la membrana más interna, se van a formar, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo y el aparato urinario. Y en el mesodermo se va a formar, como usted puede notar, se van a formar, por ejemplo, el esqueleto, el sistema muscular, también se van a formar los órganos reproductores, y en el ectodermo, que es la capa más externa, pues se van a formar los órganos de los sentidos, pero también se va a formar el sistema nervioso. Ese periodo de gástrula, luego va a dar origen al embrión. El embrión, cuando lleguemos al periodo embrionario, ya están formados todos los órganos. Eso ocurre durante las primeras seis u ocho semanas. Ahí se han formado todos los órganos. Y después de las ocho semanas, seis u ocho semanas, va a empezar un periodo que ya no es el periodo embrionario, sino el periodo fetal. Y en ese periodo fetal, básicamente, ya todos los órganos están funcionando, y todos empiezan a trabajar. O sea que en ese momento ya tenemos un ser muy completo. Ya tiene todo lo que tiene un organismo vivo, un ser humano. Solamente que lo único que necesita ya es empezar a crecer, y empezar a mejorar. Bueno, ahora viene una pregunta. ¿Y qué pasa si no hubiese habido la fecundación? Si no hubiese habido la fecundación, este cuerpo luteico se hubiera desbaratado. Y al desbaratarse, no produciría más estrógenos y progesterona de momento, mientras obviamente haya otra ovulación. Y al no producir estrógenos y progesterona, ¿saben qué va a pasar? Esa capita que se llama el endometrio, que tiene ganas de convertirse en placenta y guardar a un bebé, esa capita no puede engrosar. Y como no puede engrosar, la mujer va a empezar a deshacerse internamente en su cuerpo, va a empezar a disolver el endometrio. Y mediante una especie de exprimido, va a botar todo el endometrio, eso va a producir cólicos. Y va a botar algo que va a bajar por el útero, por la vagina, por el orificio vaginal, que se le conoce como menstruación. Menstruación porque es algo que produce cada mes, y a eso es lo que se le conoce como el ciclo menstrual. Entonces, esas son las partes del aparato reproductor femenino, y así es como se hace el desarrollo del embrión. Como usted puede notar, hay un contacto muy interno entre el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Porque básicamente, pues, ingresa al aparato reproductor femenino, y aquí hay vasitos sanguíneos, hay membranas muy sensibles, y ¿saben cuál es el asunto? Que aunque esto es lo que propicia la vida, también se puede convertir en un foco de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué enfermedades se pueden transmitir? Ya que hay tanto contacto. Es que no es lo mismo la piel, o no es lo mismo los tejidos que tenemos aquí, a la piel que nosotros tenemos. Esto es muy sensible, y hay muchos vasos expuestos. Por eso se transportan tantas enfermedades. Enfermedades de transmisión sexual se les conoce como ETS, porque se transmiten en el contacto sexual, por ejemplo, como herpes, sífilis, gonorrea, chancros, sida, virus de papiloma humano. Todas esas enfermedades se pueden transmitir en las relaciones sexuales. Ahora, ¿qué son? Vamos a hablar un poco, ya que nos queda algo de tiempo, hablemos un poco de los métodos anticonceptivos. ¿Qué es un método anticonceptivo? O también se le conocen como método de planificación familiar. Los métodos anticonceptivos son métodos que van a impedir de que haya fecundación. Y hay dos clases de métodos, mire. Hay un método que impide la ovulación, o sea, que los óvulos no salgan de los ovarios hacia el conducto uterino, o sea, que ahí no habría formación de vida. ¿Cuáles son esos métodos que impiden la ovulación? Todo lo que tenga que ver con pastas. Mire, por ejemplo, tomar pastas que vienen llenas de progesterona, algunas de estrógenos o de los dos, eso impide la ovulación. También hay unos parches que se colocan en la piel y van liberando hormonas e impiden la ovulación. También hay un método que es la famosa inyección. La inyección hace lo mismo. Va a introducirle progesterona al cuerpo y su efecto puede ser por ahí de tres meses. Y lo mismo, impide la ovulación. O también un dispositivo que tiene progesterona que se le pone en el brazo a la mujer, libera progesterona y también impide la ovulación. Esos son métodos que no dejan que el óvulo salga. Hay otros métodos que, ¿en qué consisten? Pues consisten simplemente en que el espermatozoide nunca llegue acá. ¿Cuáles son esos métodos? Anteriormente se utilizaba mucho la T de cobre. La T de cobre, pues se ponía acá, liberaba algunas hormonas e impedía que los espermatozoides pudieran pasar hacia los conductos uterinos. Otro método que también impide que los espermatozoides lleguen, se le conoce como la ligadura de trompas. Consiste en cortar las trompas de falopio y amarrarlas para que los espermatozoides nunca se puedan encontrar con los óvulos. Ese se hace en la mujer. Pero también hay un método que se hace en el hombre. Ese método recibe el nombre de la vasectomía y consiste en hacer un corte al conducto de frente. ¿Para qué se hace ese corte? Pues para que los espermatozoides que salgan de aquí pues nunca logren llegar al exterior. Simplemente llegan acá y se pierden porque no tienen por dónde pasar. O sea que el hombre va a expulsar líquido seminal, líquido prostático, líquido de la glándula vulvuretral pero no va a botar espermatozoides. O sea que esa eyaculación, ese semen pues no va a ser fértil. Esos son métodos que impiden que el espermatozoide llegue al óvulo. Pero hay uno que hemos dejado para último y ya se va a dar cuenta por qué. Es el uso del preservativo, el uso del condón. El condón básicamente es un dispositivo hecho de látex pues que no deja que los espermatozoides aunque salen del hombre no permite que lleguen a la mujer. Ni siquiera van a llegar a la vagina. Se van a quedar allí atrapados en telates. Este método impide obviamente que los espermatozoides lleguen pero es el único de todos los métodos que además de impedir la concepción también impide las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, yo espero que esta clase haya sido de tu agrado. Espero que hayas conocido cómo funciona el aparato reproductor masculino, femenino, cómo es el desarrollo embrionario y pues espero que hayas aprendido y si este video pues fue de tu agrado compártelo, ponlo un me gusta y déjame un comentario. De verdad que me encantaría conocer tu opinión. Si no te has suscrito a mi canal pues considera la oportunidad de hacerlo. Seguro que te lo voy a agradecer mucho.